Os doy la bienvenida a la primera recopilación de los mejores anuncios de las consolas que nos traumatizaron. Porque, para acabar de entender la situación actual en el mundo del entretenimiento electrónico, nunca viene mal echar la vista atrás y comprobar el calibre de las balas que los publicistas más descerebrados cargaban en la recámara de sus fusiles cuando tenían que imaginar un anuncio para vender consolas. No son todos los que están, y seguramente echaréis en falta alguno que marcó vuestra niñez, pero sin duda son representativos de una época, y también de una manera diferente de hacer las cosas. Este viaje tiene su punto de partida en el año 1976, con el anuncio exclusivo de la tatarabuela de la PlayStation, con permiso de la Magnavox Odyssey y claro, la rompedora Atari 2600. Con la estética propia de la época se nos recuerda que la susodicha marca fabrica los mejores videojuegos domésticos, y que al usar la consola no es exclusivo de los más pequeños, ya que padres y abuelos también están invitados y pueden disfrutar como auténticos enanos. Como dice el anuncio, ¿ya has jugado Atari hoy? Only Atari makes the world's most popular home video games. The only Space Invaders. The only Asteroids. The only Pac-Man. The only Missile Command. And soon, the only Defender. And the only way you can play any of them is on a home video system made by Atari. How do you play Atari today? Bienvenidos a principios de los 80. Mientras en España estábamos preocupados por el papel que nuestra selección desempeñaba en el Mundial del 82, el resto del mundo despertaba al compás del ordenador doméstico que marcó toda una época. El Commodore 64. Funcionando a un megahercio e incorporando toda una nueva y potente arquitectura gráfica capaz de mostrar hasta 16 colores en pantalla. Incluyendo expansión por hardware y conexión a multitud de periféricos, los videojuegos y el entretenimiento actual no se entenderían sin la experiencia del Commodore. ¡Gracias por ver el video! Pero dejemos de hablar de tiempos pretéritos y caminemos con paso firme hacia una de las primeras consolas de la era moderna. Era el año 1984 y la NES, Nintendo Entertainment System, desembarcaba a Yen de los Mares en tierras americanas. Y lo hacía de la mano de Rob el Robot, un extraño experimento que junto al NES Tupper prometían un nuevo mundo de fantasía y diversión. Vamos como el anuncio del Commodore, pero sin nociones de básica. ¿Vale? Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? ¿Vale? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately. Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Y mientras tanto, en España, ¿qué hacíamos? ¿De qué manera nos bombardeaba Nintendo con su vendidísima NES? Pues aquí tardamos un poquito más en recibir la oleada de publicidad, pero a principio de los 90 llegó el Mola Mogollón, ven a la Nintendo. No lo recordáis porque yo aún estoy temblando. Pero recordad que en esa época, una consola se alzó con el honor de ser la portátil más vendida. El último éxito de Nintendo, Game Boy, con una pantalla monocromática casi imposible de jugar para unos ojos acostumbrados a las maravillas actuales, y con cuatro pilas que alargaban la duración de las partidas hasta más de tres horas. Si a esto le sumamos la obra magna de Pajitnov, Tetris, tenemos como resultado una propuesta fenomenal. ¿Y tú eres un fenómeno? Game Boy Eres un fenómeno Game Boy Eres un fenómeno Game Boy Game Boy Game Boy Y el viaje de hoy llega a su final. Por supuesto que SEGA contraatacó con unas campañas increíbles y unos años más tarde llegaría el inolvidable Cerebro de la Bestia. Pero lectores de Vida Extra, eso será en el volumen 2 de Los Mejores Anuncios de las Consolas que nos traumatizaron. ¡Hasta la vista! Y recordad, antes de dormir hay que rezar por Alex Kidd.